Bueno, seguimos en esta noche de jueves con entrevistas y hoy, por supuesto, la columna del licenciado Carlos Subiri, lo tenemos aquí desde tempranito, estuvo mirando todo lo que hablamos con la gente de teatro. Hola Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a ver si podemos estar el fin de semana en el teatro. Estamos invitados. Son muy buenos, se lo recomiendo. Se me ha invitado uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas, bueno. El galán. El galán de la obra. No, muy bueno, muy bueno. Así que, como verás, lleno, la gente los pide y llena así. Y además de teatro, en ese lugar va a haber una charla muy interesante, Carlos, ¿no? No esa fecha, pero en el centro cultural, ¿no? Sí, hemos confirmado con la Intendenta de Ledesma la presencia junto con el Negro Berín. El jueves 21 de... Ahí lo vemos, ¿no? El jueves 21 de... Ahora de noviembre, 20.30, en el centro cultural municipal. Vamos a dar las dos charlas que fueron parte del simposio en Canals, que, bueno, fueron muy recomendadas, bueno, y a través de algunos docentes de acá y la señora Intendenta, bueno, han hecho las tratativas para que podamos hacerla acá. Así que vamos a venir a charlar un rato. Nosotros y las aulas será acá la disertación de Ricardo Green y aporte del psicoanálisis a la educación. Sí, son dos temas. Seguramente muchas de las cosas que hablamos acá, ¿no? Sí, varias, sí. Varias, sí. Porque de la educación hemos hablado todo el año. Sí, sí. Quizá un poquito más específico, algunas cuestiones técnicas del psicoanálisis que yo las traslado al ámbito de la educación, pero bueno, básicamente hacer un aporte en la región de un trabajo que con El Negro ya presentamos en Chaco. En Chaco y Formosa tuvimos varias actividades programadas y surgió una que tuvimos que improvisar, nos invitaron a dar una charla en un lugar, en una escuela y así que improvisamos esta que trabajamos en el simposio de Canals y bueno, y ahora vamos a traer las ledes más, el 21 de... ¿La entrada es gratuita? Sí, sí, por favor, al contrario, es de interés mundial. Mírala ahora, ¿cómo hacemos? ¿Salimos en directo? ¿Eh? ¿Salimos en directo? Y bueno, ponen las cámaras y hacen un vivo. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. El jueves es 21. Porque no vas a venir acá, así que, algo vamos a hacer. Y si me atendé temprano vengo, porque el negro va a arrancar el negro, así que hasta que negro largue... 20, 30... Sí, sí. Vemos, vemos, ya lo vemos. Bueno, Carlos, otra preguntita que tiene que ver con la educación, antes de ir al tema principal. Recién leíamos en los titulares las pruebas a aprender. Cuatro, dice que Córdoba está muy bien. Cuatro... No, seis de cada diez vienen matemáticas. Y ocho de cada diez en lengua, bien. ¿Está bien, promedio? No lo vi, el resultado. ¿No viste? Bueno, eso cinco mil estudiantes, creo. Claro. Hay que ver cómo toman el bien, cómo toman la calificación, ¿no? Claro. Y qué pasa con los vagos, cómo es el título de hoy. Hacen falta más vagos. ¿Más todavía que nosotros? Hacen falta más vagos. Sí, más vagos. ¿Qué título? Ya me estoy intrigado. Mirá, vos sabés que... Yo ando toda la semana viajando, y por ahí voy pensando, y voy pensando en ustedes, y digo, qué voy a llevar esta semana, ¿no? Y el otro día digo, eh... Qué evolución rara la del hombre, ¿no? Porque en algunos ámbitos cuando el hombre se va siendo más sofisticado, se va quedando más solo. En nuestras regiones, por ejemplo, si vos tenés un nivel de especialización, una formación académica importante, y te vas quedando sin espacios de diálogo y espacios de conversación, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, eh... que escribía en redes y publicaba, eh... todas cosas vinculadas con la profesión. Los primeros mensajes que recibía eran de... que por favor bajara el nivel de algunos conceptos que... o que los explicara... y una vez una persona me dice, eh... no... puede ser que había algunas publicaciones que contigo al artículo, al... a lo que uno proponía como publicación, que aparecía, estaban a la vista, mis redes son públicas, y... entonces un amigo me dice, no, no, seguí igual, que suba la gente, ¿no? La idea es elevar, no... no quedarnos o bajar o retroceder. Y... por ahí también me fui dando cuenta que hay grandes... los grandes temas de la humanidad... dejaron de interesar. Hoy hablamos, chicos, en filosofía, estábamos viendo temáticas así, abiertas, donde estamos discutiendo, y donde en esos ámbitos de una charla de filosofía, en una aula de filosofía, se dialogan, se discuten, se... se analizan, se tratan de elaborar conceptos nuevos, se autoteoriza... pero salís de ese espacio y... y ya esas conversaciones no son comunes. Entonces, cuando yo digo que hacen falta más vagos, estoy pensando en Aristóteles. La primera referencia que hay a la palabra vago, la trae Aristóteles. 300 años ante Cristo, o 200 y pico. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que... para poder filosofar había que tener una buena estufa... y tiempo libre. Él hacía una... le daba un valor esencial y... de gran relieve... al tiempo de ocio, al tiempo vago. De ahí sale la palabra divagar. La palabra divagar... es vagar entre ideas. La palabra vagar no es... no tener trabajo, o no tener... actividad, o estar haciendo ocio... ocio... ineficaz, o... Eso sería, ¿no? No, yo no entiendo... La palabra vago... La palabra vago en filosofía significa aquel que puede tener tiempo para vagar entre ideas. Aquel que puede tener tiempo para vagar entre ideas. Aquel que tiene tiempo para detenerse el tiempo suficiente en el análisis, en la discusión, en la síntesis de un tema, en la lectura, en la revisión, en hacer del pensamiento un ámbito central de la vida humana. Un espacio de pensamiento que nos permita encontrar el sentido de las cosas de la vida. Entonces nos damos cuenta que el extremo de la eficacia tecnológica, o ultra tecnológica, está aniquilando los vagos. Pero inclusive la... la locura neurótica... La gente te va a decir, pero esos son todos vagos, los que están ahí en el teléfono todo el día. Claro, pero no estoy hablando de los que están en el teléfono. Bueno, no, está bien, está bien. Casualmente, la locura neurótica de la tecnología produce tiempos cortos de exposición a las ideas. Con lo cual no hay tiempo de ocio necesario para poder articular esa idea, para poder pensar esa idea. El vago, en términos filosóficos, es aquella persona que hace uso del ocio para poder pensar, hace uso del ocio para poder leer, hace uso del ocio para poder analizar las cosas con detenimiento. Las grandes cosas de la vida no se resuelven en un acto. Las grandes cosas de la vida no se resuelven en una explosión espasmódica de actos irracionales. Las grandes cosas de la vida se analizan, se piensan, se estudian. Los grandes procesos importantes de transformación son graduales, son en transición. Y para eso hay que tener tiempo, como decía Aristóteles, una buena estufa y tiempo de ocio. Entonces hay que reencontrarse con esta posibilidad de producir vagos. Gente que pueda divagar, divagar entre ideas. Cuando hablamos de divagar, estamos hablando de dos. Y ahí podemos trasladarnos de divagar a dialogar. Se ha perdido el diálogo. Hay mucha habladuría. Hay mucho barullo. Pero no hay diálogo. No hay conversación. La palabra diálogo es una palabra compuesta. Es una palabra que tiene el prefijo di de dos y logos, diálogo. Logos, de palabra, dicción, palabra. Y es palabra de dos. Hay dos interlocutores dialogando, hablando entre sí, en una simetría que por el momento puede ser asimétrica, pero dentro de un plano donde se respeta y donde la escucha y la palabra de uno y otro, tiene un interjuego dialéctico. Se ha perdido la diaréctica. Hoy hay tiempos lógicos que son de imposición. Yo voy a discutir con vos y te puedo ganar. Yo te voy a discutir con vos y te puedo aniquilar. Voy a discutir con vos haciendo eje en la idea de que vos sos mi enemigo. Y que el fin de la discusión es aniquilarte. No es dialogar y que aprendamos juntos. Esto es terrible en el mundo. ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Es lo que está pasando hoy en el ámbito de la... A ver, hoy vení escuchando algunos relatos de la crónica de las elecciones de Estados Unidos, que las campañas han sido basadas en el terror, en el miedo, en asustar a la gente. Ya el ámbito del discurso ha perdido su sentido. Nosotros hablábamos del discurso en psicoanálisis y hablábamos de la palabra que tiene un sentido, la palabra que es capaz de situar una referencia y ordenar una situación afectiva. Por ejemplo, el neurótico está dentro del discurso, el psicótico no. Si yo a vos te digo que me demoré porque mi nave espacial me dejó en área y ahí me levantó otra nave espacial que me trajo volando hasta la ledesma, vos decís, che, vamos a darle algo al doctor Subiri porque está chapita. Eso es un delirio, que bueno, hoy hay pacientes con delirio, tengo algunos pacientes que en la psicosis aparece una disociación psicológica, el yo por una cuestión defensiva para no morir se disocia y aparece el delirio o la alucinación. Pero eso tiene que ver con un fuerte contenido de recomposición del sujeto a partir de la locura, pero está fuera del discurso. Es decir, lo que el paciente dice no tiene la lógica del discurso racional o neurótico. Hay que delucidarlo, pero dentro de otros códigos. Tiene un código, pero hay que delucidarlo. El discurso generalmente se usa para elaborar una idea que tiene una lógica que es entendible por dos o más personas. Bueno, ese tipo de evento tan simple, tan común y tan vital para el ser humano se ha perdido en los grandes ámbitos de la vida. En las escuelas no se discute, en las aulas no se discute, en los centros educativos, en las instituciones de formación, en las instituciones públicas. ¿Por qué se puede llegar a la agresión verbal? Sí, pero yo hablo de la discusión dialéctica, el diálogo, el discurso, la charla. Mirá, hoy hablaba con una colega y le decía, al final de cuentas el espacio más rico en cuanto a la posibilidad de dialogar para transformar algo termina siendo una sesión de psicología. ¿Por qué? Porque el paciente va con su verdad, equívoca, la plantea, la analiza, establece un vínculo con otra persona que lo va a ayudar, se escuchan, se afectan, se acercan, se tienen confianza, empiezan a dialogar y empiezan a señalarse cosas donde uno y otro empiezan a pensar, porque no se modifica únicamente el paciente, también lo modificamos nosotros. Pero es un espacio extraordinario donde hay una dialéctica, donde la cosa va cambiando a partir del discurso y hay palabras que uno dice que a veces son trascendentales para que la persona se sitúe en una posición diferente para pensar cosas de la vida. Yo hasta el día de hoy tengo pacientes que he tenido en otro momento que me dicen, usted me dijo, yo por ahí a lo mejor no me acuerdo, claro, usted hace cinco o seis años me acuerdo que me dijo tal y tal cosa y a mí me hizo pensar esto, esto y esto y yo decidí esto. Bueno, a veces es una palabra justa, pero tiene que ver con esto de poder recuperar la palabra. Mi grupo de difusión cultural, que se llama Grupo Escucha y Palabra, que tiene tres cosas fundamentales. Primero la palabra grupo. El grupo para ser grupo tiene que ser operativo, es decir, tiene que estar con, una finalidad, un objetivo y tiene que tener recursos eficientes para poder lograr esos objetivos. Con lo cual tiene que tener roles fundamentales para poder lograr esos objetivos. Quien te habla, que ha sido quien formó ese grupo, lo primero que le pidió al grupo es que tenga horizontalidad. Es decir, cualquier integrante del grupo puede proponer lo que quiera proponer, puede disertarlo, decirlo, discutirlo. Ahí no hay mejores o peores, no hay científicos o no científicos. Ahí cada cual sabe cuál es el rol que tiene cada uno, cada cual sabe cuál es la formación que tiene cada uno, pero el momento de la discusión, el momento de la propuesta es horizontal. No tiene este verticalismo que tienen las instituciones clásicas, donde por protocolo el que más opinión tiene a veces no es el que más sabe, sino el que tiene más poder. Con lo cual la palabra queda tergiversada. Entonces, ¿por qué digo de recuperar o que hacen falta más vagos? Porque necesitamos recuperar el espacio de la palabra. Te decía de mi grupo, se llama Escucha y Palabra el grupo. Y casualmente, fíjate que dice Escucha y Palabra, donde anteponemos la palabra Escucha, ¿no? La importancia que significa para un buen diálogo el saber escuchar. Luis, y ahí hay que diferenciar escuchar de oír. Hay mucha gente que oye, cada vez menos, pero oye. Pero no escucha. Oír es tener la sensibilidad frente a lo que suena. Escuchar es poder leer lo que suena. Poder interpretar lo que suena. Yo le digo a la población y se lo digo a todos. Y se lo dije hoy a mis alumnos, casi a viva voz, arrengando. El mundo que se viene es un mundo de la hermenéutica. Nada va a venir dado vuelta, para que lo sepamos. Va a venir en una caja cerrada, para que lo interpretemos. Quien no tenga capacidad simbólica para interpretar texto, interpretar lo que pasa en realidad, va a tener esa dificultad para adaptarse. Entonces, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos a este mundo, o trasladir a este mundo moderno que viene para ser interpretado, si no nos tomamos un tiempo de vagos importantes para poder dialogar y poder pensar? Es fundamental poder recuperar eso. Eso es fundamental. Yo, los más vagos de todas las escuelas donde yo doy clases son los de mi aula. Yo llego a mi aula y golpeo las manos y bueno, ronda, y hacemos ronda, y empezamos. La ronda logra la horizontalidad. Yo desarmo siempre mis aulas. Horizontales. Porque muchas veces el aula está en forma lineal, entonces Pepito está con la nuca de Juancito. No pueden dialogar si están de espalda. Para poder dialogar hay que estar en ronda, para que todos nos veamos. Y donde el conocimiento circula, y entre todos lo construimos. Porque estamos dialogando. La pregunta uno incide en la respuesta del otro, la respuesta del otro hace pensar aquel, este hizo una sonrisa, le preguntaban por la sonrisa, y entonces ahí dice, no, me hizo sorrir esto, y el otro piensa sobre la risa de él. Y vamos articulando un conocimiento que, bueno, se torna una dialéctica de diálogo que enseña sobre un tema, pero al mismo tiempo enseña a pensar y enseña a dialogar. En los grandes centros del mundo donde necesitamos que haya diálogo, no hay demás diálogo, hay imposiciones. Y la de lo grave, imponer. Pensemos en los grandes ministerios, pensemos en las grandes casas de gobierno, pensemos en las organizaciones mundiales, ONU, UNESCO, OEA, OTAN, no hay más diálogo, no hay discusión, no hay más dialéctica, no hay vagos, no hay más discursos intelectuales. Hoy es todo utilitario. Se te plantea lo que es útil y punto, no hay más metáfora, no hay más gente que atraiga con su discurso. Sigue hablando Mujica, que tiene casi 90 años, y que tiene una enfermedad terminal, y sigue hablando, y bueno, hace mucho que ahora no lo escucho, y sigue atrayendo, porque el tipo es un tipo inteligente que tiene dialéctica. Pero se están yendo esos oradores y no hay gente con quien hablar, no hay gente a quien escuchar. Dentro del psicoanalisis hay muchos también, pero hay gente grande. Y dentro de la gente joven hay gente que le cuesta más hacer esto que hacemos nosotros acá. Hay que salir porque el mundo... Claro, dijiste algo de Mujica, algo interesante, ¿no? Porque uno cuando va a una referencia para escuchar algo, va a él, ¿no? Sí, por supuesto. Y no hay. Es filósofo, Mujica. Y no hay otro. Es un filósofo que tuvo la usadía de ser presidente. Pero es un filósofo. Yo tengo resumido un tema de Mujica, de libros de él y de videos de él, donde los tengo disparados en un drive, donde luego hay clases sobre Mujica, en filosofía. No, hay un dicho de él, de ese... Mujica... Habla sobre la vida tratando de hacer cartas. Sí, habla sobre la vida, habla sobre... Mirá, yo Mujica lo uso en filosofía, lo uso en psicología, lo uso en formación para la vida y el trabajo. Habla de todo. Pero bueno, hay gente que... Pero no hay muchos de ellos. Es interesante escuchar, pero cada vez nos queda menos gente para escuchar. Y hay mucha gente interesante. A ver, no digo que ha desaparecido el vago. Pero cada vez participa menos, cada vez se inserta menos en el mundo donde esta gente necesita ser escuchada, porque tiene muchas cosas interesantes para compartir. Lo que predomina son lugares de lucha, lugares de confrontación, lugares de disputa narcisística, donde no se discute ni idea, se discute quién tiene el ego más grande. Entonces, cuando empiezan a hablar del ego, terminan tergiversando las grandes ideas y terminan hablando de los personajes, no de las ideas. Y lo que queda del mundo en el que vivimos son otras ideas. Mirá, yo tengo 56 años. Y creo que ya hice suficiente, no hice mucho, pero hice suficiente como para que si algún día no estoy y alguna idea esté dando vuelta. Uno ha dejado muchas ideas. Si vos mañana vas a un registro de todo lo que hemos hecho acá en este canal, ¿cuántos videos hay nuestros? Yo uso varios para la clase, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en la semana reviso todos los videos y reviso la audiencia. Y bueno, me fijo en algunos que tienen muchísima audiencia. Y a ver, ¿qué dije ahí? ¿Por qué lo dije? Bueno, uno está todo el tiempo atento a las cosas que uno puede ir mejorando, porque nosotros somos un servicio social. Y somos un servicio social bastante inédito, porque hacemos filosofía, sociología, antropología, psicoanálisis en la televisión. Pero no como un show, porque hay gente que hace para hacer más un show. Lo hacemos con un sentido realmente educativo, de transformación. Ese es otro tema del diálogo o de la necesidad de los vagos, ¿no? Cuando vos caminabas al lado de aquellos griegos, el gran triángulo Sócrates, Plastón y Aristóteles, vos no podías ir a una plaza con Sócrates a hablar del chisme del lunes o del fútbol del domingo. Tenías que... se hablaba de la política de Grecia y había que discutir y había que... Él te exigía que vos pudieras fundamentar. Entonces, las conversaciones tenían una profundidad que hoy se extrañan. Claro, no hay a quien escuchar. Y no hay vocación por la agrupalidad, no hay vocación por el encuentro dialoguista, no hay vocación por los grandes momentos de... Yo, por ejemplo, disfruto mucho cuando voy a la sociedad argentina de psicoanálisis, porque hay 40 tipos que son hermosos en todo esto que yo acabo de decir. Pero son 40 tipos en la Ciudad de Buenos Aires. Serán otros 40 en APA y serán otros 40 en alguna otra agrupación, pero no hay una mayoría. Y necesitamos esto hacerlo un poco más conocido, un poco más asequible al público, un poco más cercano a la población, porque los grandes dilemas del mundo son económicos, son materiales, son financieros, son de los grandes países, son de la política, pero esencialmente la solución la tienen las ciencias sociales. Las soluciones de los problemas del mundo las tienen las ciencias sociales. Y el psicoanálisis es una antropología social extraordinaria, que habla en profundidad de los grandes problemas del mundo, de los grandes problemas del ser humano, que afectan después por una prolongación al mundo. Entonces tenemos un montón de batallas para dar. Un montón de batallas para dar. Un montón de cosas. Esto que vamos a hacer ahora el jueves, acá en Ledesma, lo que yo preparé, por ejemplo, para la educación del psicoanálisis, es una cuestión inédita. Es inédito. Esto es algo teorizado a partir de lo que se me ocurrió a mí como planteo del psicoanálisis para la educación. ¿Cómo articular, por ejemplo, cómo articular aspectos de una sesión llevados al aula? Primero, ¿qué es una sesión? Es una conversación entre dos, interesante, con profundidad, que va a modificar a uno o a los dos. ¿Por qué no podemos hacer eso en un aula? Es más, el que va a un aula sin esa vocación no puede entrar a un aula. Otra cosa. La relación tiene que ser sí o sí afectiva. Las personas que están ahí en ese diálogo, en ese vínculo, se afectan. Por lo cual, hay gente que dice, no, no hay que involucrarse con los chicos. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si vos no tenés confianza en el vínculo con los chicos, no puede enseñar nada. Entonces, ¿cuántas cosas hay para plantear? Otra cosa. El espacio de la sesión es un espacio de desprejuicio. Vos no vas a escuchar del psicoanalista ninguna emisión de ningún juicio. Nunca te va a decir, está bien, está mal, no haga esto o no haga aquello. No es un espacio de imposición. Yo no doy el consejo ni le digo al paciente haga esto, haga esto o haga esto. Yo no impongo, yo no me meto, yo me abstengo de actuar ahí donde sé que puede actuar por sí solo el paciente. Y de la misma manera podemos hacer esto con los alumnos. ¿Por qué voy a pensar yo lo que puede pensar el alumno? Porque lo está teorizando él a partir de una conversación. Bueno, estamos años luz. Pero este loco desde hace 30 años es esto. Por eso, bueno, tengo muchos alumnos con muchos recuerdos, con muchas cosas. Porque, bueno, algunos han sido mis alumnos y otros enteros de lo que hacemos en el aula. ¿Y qué dicen tus colegas de esto? No, no tus colegas, psicólogos, no los maestros. Sí, hay algunos docentes que les interesa y que... y otros te miran medio reojo y no... Después... A ver, yo creo que algunos se sienten intimidados porque es como que sienten que si esto tiene que hacer un cambio ellos en su aula... Por ejemplo, hablaba con un profe en la Borde la vez pasada, fuera de la escuela, pero profesor. Él decía... Hablamos, estaba hablando de la matemática. Él decía, yo no sé si los chicos de secundario tienen que saber matemática. Porque el que va a saber matemática para una carrera universitaria, la carrera universitaria le va a hacer repasar la matemática del secundario, básica, y le va a dar un nivel más elevado. Pero sí lo que creo es que el chico de la escuela secundaria tiene que tener un pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Que es otra cosa. Tener una lógica matemática para poder pensar ciertas cuestiones vinculadas con esa lógica. Bueno, entonces a veces estamos insertados en una rutina de bajadas de líneas de ciertas cosas que son muy añejas. Y hoy la educación debería ir por otro lado, ¿no? Que tiene que ver con esto de recuperar un ámbito de conversación productivo, un ámbito de conversación donde una o dos de las partes tienen que salir modificados. La escuela del futuro no va a ser una escuela instructiva, va a ser una escuela formativa de subjetividad. Hoy la tecnología te permite hacer cualquier tipo de incidencia de formación. Ahora, lo que no puede hacer el teléfono es subjetivar. Eso lo hace el vínculo humano. Ahí es donde el docente va a tener que trabajar mucho. Por eso yo insisto mucho en la conversación. Yo en mis aulas, por ejemplo, a mí me critican mucho porque en mis aulas no exijo anotar. Pero porque yo tampoco anoto mi sesión. Yo si bajo la cabeza para anotar lo que vos me dijiste a mí de algo que dijiste en la sesión, en ese momento te dejo atender y empiezo a focalizar que esto es lo importante y dejo de escuchar tres, cuatro cosas que vos dijiste. En una milésima de diez segundos una persona dice muchas cosas. Si yo bajé la cabeza para escribir, dejé de prestar atención. Y dejé de prestar atención a la tonalidad, dejé de prestar atención al gesto, me perdí un montón de cosas. Eso se llama atención flotante. Entonces yo en el aula no les exijo a los chicos que escriban. Les exijo, por ahí les puedo decir ¿quieren tomar nota? Toma nota. ¿Les pareció algo? ¿Quieren escribir porque les gustó? Perfecto. Pero no en el sentido de que sí o sí tienen que hacer una tarea escrita o sí o sí tienen que... ¿No tomás examen? No. No. Hacemos un aula dialéctica en términos de seminario donde en cada etapa tenemos un nivel de conocimiento mutuo. ¿Tenés que calificar? Por supuesto. A ver, si vos me decís ¿cómo está Miró hoy en relación a cuando yo empecé los programas de esto de acá o Pedro? Yo creo que ha habido grandes modificaciones. ¿Vos te has puesto a leer algunas cosas? ¿Empezás a tener una terminología que antes no tenía? Pasan cosas. Si vos haces cosas interesantes con sentido si sos creíble porque sos pasional esto es Espinosa, ¿no? Pasión y razón. ¿No? O Blas Pascal, ¿no? La razón tiene... El corazón tiene razones que la razón desconoce. Bueno, no se puede hacer todo razón, todo pensamiento. Y la pasión, ¿no? También lo decían los griegos esto, ¿no? Sos creíble y si sos creíble te identifican y si te identifican te siguen y si te siguen ligan y ahí es cuando el conocimiento entra. El conocimiento no entra porque lo hiciste en la tarea. El conocimiento no entra porque lo hiciste escribir en el cuaderno pregunta número uno, respuesta número uno. Eso no es aprender. Aprender significa que quede ligado. Que un tipo te cruce en el patio y te diga profe, ¿se acuerda hace cuatro años que usted me dijo esto? Yo estaba un día en un lugar y esto me pasó y me acordaba usted. Eso es ligar. Y capaz que no lo aprendió el día de mi clase, lo aprendió ese día que se cruzó con eso donde asoció. Ligar es la asociación. Es cuando en la práctica a vos se te cruza esto que alguna vez pensaste y te permite resolverlo. Entonces, en el ámbito de un aula la evaluación no es una ficción porque estás evaluando nada más que una tarea no estás evaluando conocimiento. Nadie puede en un aula evaluar una ligazón a no ser que tenga un vínculo muy importante con los chicos. Hay mucha gente que piensa distinto. Pero por supuesto. Ahora, esta es una idea interesante porque es muy justa. Yo hago algo muy interesante y veo el aula. Cuando voy a la charla, por ejemplo, yo improviso mucho en mi charla en función del gesto de la gente. O improviso por donde camino, o improviso por donde miro, ¿cómo hago el gesto? Porque voy viendo los gestos y voy viendo si un tema yo lo manejo en el momento eso. ¿Estudiaste disertación? No. He leído algunas cosas pero no. Van Der Erd siempre hay un libro interesante. Sí, pero yo no... Porque aparte eso es espontáneo en el momento. No lo podés manejar. Me gusta ir un rato antes al lugar donde voy a dar una charla para conocer el lugar. Una vez me escondí en un vestuario y hablaba del vestuario en una voz en off. Estábamos dando una charla sobre bulimia y anorexia. Y la anorexia por ejemplo tiene como uno de los síntomas es la búsqueda con instinto de muerte de la desaparición física. El instinto de muerte busca el anorexio busca a través de la de la de la de suprimir el alimento busca la la una especie de desaparición material. El instinto de muerte son adicciones graves más cuando están emplazadas en la psicosis. Hay despedazamiento del cuerpo hay ruptura de la imagen corporal etc. Me escondí en un vestuario en la borde le dije a la directora presentame cuando me presentó yo no aparecía. A los dos minutos me empezó el murmullo había 700 chicos ese día porque había ido todas las escuelas de la borde una escuela de escalante y una de pascana. eran tres cursos con los profesores por cada colegio. Cuando empezó todo el murmullo los chicos me presentaron y no había nadie en el escenario. Yo empecé a hablar le había pedido al de sonido un micrófono potente no sé si conocés el salón de recreativos grande me había escondido en la parte de adelante en los vestuarios y empecé a hablar desde allá con un micrófono hola ¿cómo les va chicos? soy Carlos Ubiri he desaparecido logré mi cometido he muerto no existo más y así empecé la charla entré y bueno una ida y vuelta tuvimos tres horas hermosas y yo nunca me fui al escenario siempre estuve hablando entre la gente porque por ejemplo hay que recuperar el tema del cuerpo hay que recuperar el tema del deseo del cuerpo la anorexia por ejemplo tiene complejidades que son muy buenas y ¿cómo llegar a los chicos? y bueno y tienes que estar con ellos que interesante hoy hay un efeméride también interesante que la mencionaste acá como León Trotsky ¿no? de Trotsky no sabía si la muerte o el nacimiento no me acuerdo pero lo vimos que fue uno de de los pioneros de Marx ¿no? si lo mencionaste acá por eso te lo digo así que bueno Carlos vamos a ver si conseguimos más vagos más vagos por favor cuando a mí me dicen tenés cuidado con esa aula porque está llena de vagos a mí me encanta porque inclusive esas esas catexias sueltas que nadie le ha podido encauzar o aprovechar esto se llama sublimación de psicológica que son energías sexuales que están sexuales no por erótica sexuales sino sexuales en términos de energía posible que está suelta que no tiene descarga o que no tiene objeto con qué relacionarse y que vos a través de alguna situación del aula o de alguna situación educativa podés aprovechar esa energía para cosas constructivas entonces cuando vos me decís es más me ha pasado una vez dando clases en una escuela en Canals que tenía dos divisiones me decían el B es muy bravo el B tiene este tiene aquel tiene aquel que son muy bravos dámelo le digo dámelo a mí y terminaban siendo uno de ellos chicos terminó siendo elegido por mí no lo eligieron una vez porque era 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 muy buen alumno pero un mal alumno era un muy buen alumno pero era un desastre era un desastre y en la bandera no puede ir uno que está despeinado pero los genios son todos despeinados Einstein Freud entonces uno apunta a otra cosa gente normal hay en todos lados ah Millenio anda despeinado bueno hay excepciones lo que pasa es que ese es un personaje lo otro era así porque era así ahora la gente transgresora rompe con algunos esquemas gente normal hay en todos lados la ubican con aquel lado ahora gente diferente no es común y nosotros tenemos que tender a vagos diferentes tenemos que tender a vagos capaces de divagar de manera diferente que puedan pensar yo le digo a mis alumnos yo me voy a ir de acá y me estoy por ir y tienen que seguir ustedes yo necesito que por lo menos cinco de ustedes que son veinte acá cinco se animen a cambiar el mundo y se lo digo en serio porque yo voy a estar viejo y mi asistencia social va a depender de cómo ustedes cambian el mundo entonces los voy a correr con un palo ya les dije los voy a correr con el bastón muy buena charla Carlos el 21 es el otro jueves el otro jueves el jueves que viene no el jueves que viene no el que sigue así que el jueves estamos acá vamos a seguir hablando de esto seguro muy bien muchas gracias gracias por venir vamos a la pausa Pedro ya venimos